Muy buen jueves 18 de noviembre para todos los oyentes. Vamos a contarte lo que tenés que saber para estar informado de lo que pasa en la ciudad de Victoria. Policiales, en el día de ayer se continuaron los operativos para controlar a los motovehículos donde se secuestraron varias unidades por falta de lo que se requiere a la hora de circular en la vía pública. También se estuvo desarrollando un operativo para dar seguridad a la final de sub-23 diputada entre Club Sarmiento y Gimnasia. Municipales, desde el municipio a través de la dirección de cultura se informó los nuevos horarios de las retretas de la banda municipal de música, es decir, que de ahora en más los días miércoles se realizarán en Plaza Mariano Moreno y jueves en Plaza Libertad, ambas desde las 18 horas, además los días sábado a las 19 y los domingos desde la 20 en Plaza San Martín. Fin de semana largo y la calle de la Alegría se viste de fiesta. Llega a la feria de emprendedores a ponerle la magia realizada por sus propias manos, con una variedad de artesanías locales generadas con mucho amor para llevarse un lindo recuerdo, más el plus de poder conversar con el artesano y saber la historia del producto, los esperan el sábado 20, domingo 21 y lunes 22 a partir de las 9 de la mañana en la calle de la Alegría, en la zona costanera. La segunda edición del Festival Juvenil finalizará este fin de semana con actividades al aire libre en el predio de la Vieja Estación. Este sábado 20, desde las 19, se realizarán las competencias de baile, canto y banda, se realizarán sorteos durante la jornada, el gran cierre se dará el domingo 11 con un encuentro de batucadas y baterías, se presentarán en total 11 expresiones, de las cuales 6 son de nuestra ciudad y 5 de Rosario. En el día de hoy, se estarían comunicando con los recicladores informales de residuos para entregarles el carnet que les autoriza a ingresar al predio del basural. La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Música Justo José de Urquiza invita a la comunidad a la muestra anual de los distintos ciclos de formación que tiene la institución. Se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Cine Teatro Victoria, mientras que el 26 de noviembre, a partir de las 19.30, se realizará frente al local escolar y será abierta al público y al aire libre. Luego de que ingresara el Consejo Deliberante para su tratamiento, el cambio de reglamento se abriría una preinscripción para las expresiones que deseen participar de la próxima edición del Carnaval Victoria. La inscripción definitiva se daría luego de la aprobación por parte de los concejales y de la formulación de los contratos. Recordemos que la fecha propuesta para el inicio de los carnavales es el 15 de enero y se extendería por cinco noches consecutivas. En el día de ayer se estuvo disputando la final de fútbol sub-23. Gimnasia obtuvo el título tras igualar 1-1 con Sarmiento. En el global fue para el Menzana 4-3 y de esta manera se consagró campeón y será el representante de victoria en el triangular final UDL junto a Atlético Maciá de la Liga de Tala y Ferro de la Liga de Nogoyá. Ahora ya estás informado.